Me has desinflado de la cara. ¿Qué te agarraba también de aquí? No. ¿No? ¿Voy a ir? Lo vi con el Seguro Social en aquellos años y me dieron la cirugía. Me dijeron que había cirujano plástico en el instituto y por esa razón estaba yo una renuente a consultar uno para esta situación. ¿Qué está haciendo todavía en el mes? En nuestro domingo 4 de febrero, miren, es la Panchita y la Tía Clau. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? No se asusten. ¿Sí se acuerdan de mí? He estado, hemos estado, bueno, más bien yo he estado un poquito aislada, pero no porque esté mal, sino porque esto que me hicieron me tuvo un poquito complicado. Hoy es domingo 28 de enero. Estoy comenzando un blog con ustedes hoy precisamente y es para informarles cómo va esta situación. Miren, como ven, lo voy a hacer, lo voy a acercar. No voy a obtener resultados rápidos. Ya tenía más de un año con esto. Ustedes se acuerdan perfecto. Y miren cómo está. Fue drástico todo lo que le hicieron. Tengo mis manos limpias. Ahorita me acabo de hacer un, 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 así, una, una palmadita. La cosmiatra me dijo que me pusiera la manzanilla tibiecita aquí. Y acabo de hacerlo ahorita. No me he pintado el cabello. En parte por eso, porque intento mostrarles otro de los productos que compramos, que Erika les mostró, que compramos en ese súper. Y pues he estado así por la misma razón. No he querido que le toque peroxidominada a esta situación. Este, ahorita que haga esto, que me ponga esto, esto voy a leer cómo va. Intento ver este, este es otro de los productos que vimos. Y ahorita voy a leer cuál es el procedimiento para aplicarlo. Y vamos a ver cómo queda, ¿sí? Ustedes y yo voy a tener el cuidado necesario para protegerme esta parte. Tengo micropor, lo voy a cubrir con una gasa y me voy a poner en el micropor alrededor para que no llegue el tinte ni nada. La cosmiatra me dijo que podía yo hacer mi vida normal, que podía incluso maquillarme. Pero para nada me he puesto nada. Bueno, ni crema. Mañana lunes tengo a las 7 de la mañana el estudio del laboratorio que les comenté para lo de la tos. Ya está mucho, 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 muy controlada. Hemos estado continuando con la limpieza de esta su casa, quitando polvo con mucho cuidado y eso nos ha ayudado mucho. Erika también ya está mejor de la tos. Mañana primero Dios que haga esto del laboratorio. No tengo a las, tengo que estar a las 7 de la mañana en mi unidad de medicina familiar. Saliendo de ahí, tengo varias diligencias pensadas. Saliendo de ahí, como voy a ir en ahí, tengo que llevar ayuno de 8 o 10 horas. Voy a ver bien mi documento. Saliendo de ahí, pues me voy a pasar por ahí a tomar algo. Y después de ahí me voy a ir al Coyol, a lo del INVI, para ver, a preguntar si ya me van a dar la tarjeta para comenzar los pagos de mi crédito. Y luego de ahí, saliendo, me voy con la, me voy al spa porque esta chica me quiere revisar personalmente. Me dio otra cita. Me dijo que no me va a cobrar esta vez porque es el seguimiento a mi, a lo que me hizo. Y lo que me hizo también, yo pienso que fue importante. Me decía que tomara algo, pero no puedo tomar nada por las instrucciones de mi estudio que me van a hacer. Y entonces solamente me la he llevado aplicándome la manzanilla tibiecita. Ahí los fomentos, son fomentos, ya me acordé. Fomentos de agua de manzanilla. Pues esos son mis planes que tengo para mañana, lunes 29 de enero. Si Dios lo permite, ¿sí? Entonces ahorita me puse los guantes. Voy a leer estas indicaciones de este producto para ver qué me hago con estas canas. Que miren, miren. Ahí, ahí van. Vamos a ver, dice que es retocador de raíz. Y voy a ver, lo voy a aplicar aquí con ustedes para que me acompañen a ver qué pasa. ¿Qué creen amigos? Que ya al leer las instrucciones, tiene dos cosas que a mi parecer les falla a estas personitas que hacen estos productos. Uno es que las instrucciones que vienen para su aplicación en esta parte, tienen letras microscópicas, que ni con los lentes alcanzo a leer bien. La otra es que en las instrucciones que dice, precisamente menciona que si tiene uno alguna, que si nos hicimos algún tatuaje o alguna cosa que se haya uno hecho en el rostro, que no lo haga. Entonces no lo voy a hacer hoy, por esto precisamente. Es muy peligroso, dice. Entonces pues voy a seguir con mis ocultamientos de los otros productos, que esos no me van a tocar aquí. Y así voy a hacer. Pero pues esto yo creo que lo voy a hacer mañana temprano antes de irme. Yo creo que voy a usar este. Ahorita no tiene caso, les digo, ahorita son las 20 para las 3 de la tarde. El que está ahí arriba con el niño en el brincolín. Y pues yo me quedé a acabar de limpiar un poquito esta su casa, de hacer cosas que nunca faltan. Entonces me voy a quitar los guantes. Lo que sí voy a hacer, voy a arreglarme las uñas porque me las pinté desde la otra vez. Y vean cómo las traigo. Porque he andado haciendo cositas. Y qué les cuento, amigos, que sí he estado molesta con esto. Sí me dolió. Es porque lo apachurraron mucho. Ustedes ya vieron en el blog. Que me estujaron mucho el cachete. Y estuvo fuerte el procedimiento. Pero no me pusieron anestesia ni nada. No fue necesario. Pero sí, esto que miran ustedes ya no es nada. Lo tuve bien inflamado mucho. Se me inflamó mucho el cachete y lo tenía más rojo. Al siguiente día, o sea, esto me lo hicieron el viernes, el jueves 25. El viernes 26 estaba yo así y por la noche tenía yo como temperatura en todo el cachete. Estaba caliente, hinchado y me dolía. Entonces, este, me dijo la chica que le marcara por whats cualquier cosa. Pero le estuve dando lata y me dio indicaciones. Me pidió que me tomara una foto y se la mandara para verlo por fotografía como estaba. Y ella me dio indicaciones. Así es de que ella ha estado dando seguimiento a mi problema. Mañana les voy a grabar un poquito en algunos pedacitos de todos los lugares donde voy a ir. Porque siempre van conmigo, ya saben. Les quiero mucho. Un gran abrazo. Pues voy a relajarme un ratito. Vamos a comer unos hot dogs en un rato. Porque es domingo y está todo tranquilo en esta su casa. Hola amigos, buen día. Son 20 para las 7 de la mañana. Yo voy a pedir mi Uber. Voy a poner un café, una agüita para hacerme un cafecito para llevarme. Porque voy en ayunas. Miren, siempre me retocé con esta que les enseñé. Ya creo, creo que amanece un poquito mejor, miren. A ver, di hola amigos. Hola amigos. Ya llegó la abuelita, ¿verdad? Anduve bien, bien este... Anduve bien hasta el 12 el día de hoy porque es tempranito les valé que me fui al laboratorio. Estaba el frío, amigos, pero a todo lo que da. Estábamos como a 2 grados. Entonces, uy, yo me sentí así. Lo bueno que pedí mi carro aquí en la casa y todo. Les platico deprisa. La cosmiatra me... Hoy hizo un procedimiento de extracción más fuerte que el anterior. Y no va a ser tan fácil este problema porque acuérdense que es más de un año que tenía esto. Y me dijo que el cuerpo produce como un saquito donde se va, se va depositando, como que tiene memoria esta parte. Entonces, tiene que terminar con esa parte y hoy sí me puso anestesia inyectada. Y hizo distracción más fuerte. Así es de que hoy sí me duele toda esta parte hasta la cabeza. No me aguanto. Me mandó a tomar ibuprofeno. Y ya lo hice ahorita. Pero pues vengo muerta. No quiero hacer nada. Me voy a descansar. Me dijo que no me tocara el sol, ni mucho menos. Y cosas así, nada de irritantes. Entonces, me quedo felicitita. No tengo ánimos de nada. Y ya pues anduve viendo cosas. Me fui al collol. Y me dijeron que mi credencial para pagar me van a llamar ellos. Que hasta después que la espere. Y eso fue lo que pasó el día de hoy. Y del estudio de laboratorio me tomaron exulado de la nariz, de la garganta. Y me sacaron sangre. Eso fue lo que hice hoy. Me quería reportar con ustedes. Y por aquí les voy a poner que fui a desayunar solita. Porque tenía que hacer tiempo para las demás. Mis demás recorridos que tenía previsto. Un beso. Nos estamos viendo. Ya salí del laboratorio. Me vine a tomar un desayuno. Porque vienen ayunas. Y como tengo que hacer tiempo. Y ya estoy aquí. Me vine a meter a un tox. Aquí vamos a disfrutar un cafecito rico. Con un poquito de masquerado. Luchita. Ya no me pude servir mi café. Allí en la casa me iba a hacer un cafecito para tener un enfermo. Pero no pude. Ese estudio de laboratorio estuvo medio... Medio fuerte porque me metieron dos palitos con algodón en la punta, en la garganta y ella me andaba guacareando. Y es que toman la muestra hasta allá. Hasta la cocina se van en la garganta. Un cafecito y una papaya deliciosa. Siempre me acompañan ustedes a todos lados. Voy a tratar de probarlas solo para antojarles. ¿Ok? Salud. Excelente inicio de semana. Y me puse el spray. Ya no me pude poner en la mañana. Que se me andaba haciendo un poco tarde. Aquí tienen otra parte de mi almuerzo. Un bolillo gigante. Miren de que tamaño está. Un guarachito. Esta es una tortilla de huevo. Buen provecho. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Hemos estado un poco ausentes, pero es a razón del problema que se me hizo con esta situación. Yo no había querido ir con un dermatólogo. En principio de cuentas, nosotros somos personas, por lo menos sus servidoras, somos personas que no acostumbramos a usar regularmente servicios de spa ni esas cosas. Para nosotros son un lujo, ¿sí? Si su servidora y Erika hicimos la cita con esta amiguita que conocimos del spa. Por raíz de que nos dieron la... Nos hizo el maestro plomero el comentario. Y pues ya viendo la situación de lo que yo tenía, como que empezó a... Me empezó el gusanito a mover el tapete y empecé a observarlo más y dije, no, esto ya está muy mal. Ya está muy feo. Yo se lo había comentado a mi médico general en el Seguro Social. ¿Y por qué lo hice por ahí? Porque fíjense ustedes que hace bastantes años su servidora tenía un lunar en la nariz. Ese lunar iba engrosándose conforme pasaba el tiempo. Y me comenzó a dar como comezón y empezó a tomar volumen. Y por esa condición lo vi con el Seguro Social en aquellos años y me dieron la cirugía. Me dijeron que había cirujano plástico en el instituto. Estoy diciendo que hace mucho tiempo. Y pues accedí a ello y me operaron, me hicieron la cirugía y me quitaron ese lunar que yo tenía. Porque aparte, pues hablando estéticamente no era muy agradable. A mí no me gustaba, nunca me gustó. Y por esa situación pedí que me lo retiraran. Y el instituto también consideró que era necesario que me lo retiraran. Y así fue. No había yo acudido a ningún dermatólogo desde hace muchos años por lo de mi problema del vitíligo. Yo estuve consultando infinidad de dermatólogos por muchos, muchos lugares. Aquí en la Ciudad de México y otro tanto en Oaxaca. Y me quedó como que el detalle de que me sacaron mucho dinero, intentaron retirar el problema, me hicieron tratamientos y bla, bla, bla. ¿Para qué les cuento? Y por esa razón estaba yo una renuente a consultar uno para esta situación. Pero dadas las circunstancias, ya no me quise esperar. La segunda cita que tuve con la cosmeatra, con esta señorita, ya les platiqué en este blog lo que pasó. Y empeoré, empeoré. Ya no quise esperarme y me fui a buscar una cita. Busqué por el Google y di con una clínica aquí en la ciudad. Y pues fui. Muy caro. Es así, muy cara la cita. Y todas las citas me dicen que tienen el mismo costo. El medicamento también, muy caro. Pero bueno. Bueno, no debe uno de escatimar dineros en cuestiones de salud. Me queda muy claro. Y esta vez pues ya lo hice. Y esta dermatóloga que vi, por aquí les voy a poner parte de la sala de espera de ese lugar a donde fui. Pues ya me vine aquí a esta clínica ahora porque esto está muy mal. Y pues no puedo, ya no puedo tomar más riesgos. Bueno, aquí hay hasta cafecito. Por si uno quiere. La clínica está, está bonita. Pero la señora nada más se me espera. Lo vi en algunos de sus comentarios este lugar que se llama María Linda, que se llama la clínica. María Linda, que se llama la clínica. Hay varias en toda la ciudad. Y este, y estoy ahí. Y estoy ahí, me revisó. Ella no, no me toqueteó gran cosa. Solamente tocó unas partes del área afectada. Y me dijo que ya no fuera a buscar un servicio como el que hice. Yo no pienso que esté mal el servicio que dan en los spas. Fui cuando hace mucho tiempo que me dieron también una cortesía en un lugar que inauguré en Cuernavaca. Y me fue fabuloso el servicio, todo lo que me hicieron. Y desde esa vez hasta esta, acudí a otro spa. Bueno, la circunstancia no fue nada, nada, nada positiva. Ustedes lo vieron. Pero yo pienso que sus masajes o todo lo que ofrecen, que no sea hablando de cuestiones estéticas o hablando de especialistas. Como ustedes bien me dijeron, zapatero a tus zapatos, pues sí, ya no voy a volver a hacer situaciones así. Ya no tengo hasta ahorita otro problema similar al que, por el que estoy viendo a este especialista. Y el día fue, voy a decirles, yo acudí a esa clínica el martes 30 de enero. Entonces ha transcurrido, hoy es viernes 2 de febrero, ha transcurrido martes 30, 31, 1 y 2. Han transcurrido 3 días y ya mi problema está un poco mejor. Lo van a ver aquí. Ya no está inflamado como las veces anteriores, estaba muy mal. El tratamiento que me dio para esta situación fue, me dijo que iba a ser a base de un antibiótico muy fuerte, que fue unas cápsulas de esta, cefalexina, que es muy fuerte, me dijo. Luego me mandó para hacerme unos fomentos de agua tibia con este otro medicamento. Y este medicamento en especial trae un sobre, que es así. Este, el contenido de un sobrecito es para una aplicación. Lo tengo que diluir en agua tibia. Y ya diluido, lo tengo que utilizar gasas. Y me tengo que poner los fomentos en la base afectada. Y dejarlo por 15 minutos, estarlo poniendo. Antes de hacer todo esto, debo de lavarme la cara con jabón, un shampoo neutro. Me dijo que tuviera ese cuidado y que me lavara la cara suave. Después de hacer eso, ya ponerme los fomentos con este medicamento. Al final de hacerme los fomentos, debo de dejar que seque. Y me mandó esta pomada. Me citó siete días, que vuelva yo a regresar para que me revise. Me dijo que si la situación empeoraba o que no estuviera solucionándome nada, entonces ella iba a tener que abrirme. Imagínense ya esa, eso, eso ya era para... No, yo dije no, ya otra, otra cirugía más. Ya no, ya no quiero cirugías. Nadie quiere eso, ¿verdad? Pero si fuese el caso, pues sí va a tener que ser. Así es de que ahorita voy a hacer el procedimiento. Me voy a lavar la cara y ahorita ustedes me van a acompañar, ¿sí? Lo hacemos en cámara rápida. Gracias. Sí, amigos, ya me lavé la cara. Quiero mandarle un cordial saludo a Marisela Silva. Ella es de Oaxaca y me escribió desde el Reino Unido. Miren cómo está. El 13 de enero fue su cumpleaños. Te mando un gran abrazo, Marisela. Gracias por escribir. Ya que está lavada la parte afectada, nos vamos a preparar ahora el medicamento. Miren, ya está el agua aquí tibiecita. Tengo un palillito de madera que está desinfectado. Tengo que diluir. Con la gasa. Poner una toalla aquí para no mojarla. Debo de dejarla ahí y estarla retomando con agua. Parece que se absorbe la piel esta agua con este medicamento. Por 15 minutos tengo que hacer esto. Fíjense que no está... Ya solamente está un poquito duro aquí donde se ve lo oscuro de la piel. Nada más ahí. Pero antes era hasta acá. Estaban duro, 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 ¿verdad, hija? Pero ahorita ya no es nada. Ya no es nada, ¿verdad? ¿Cómo estaba? Aquí está Erika. Sí, amigos, disculpen ustedes la graña, pero andaba jugando con mi niño. Y ahorita que me termine de secar el agüita del medicamento, ahí se tiene que quedar. Ya no lo lavo. Me pongo ya... Otro, no, imagínense que me tengan que abrir. ¡Ay! ¡Ay, no! Espero que no. Me dijo... No, yo creo que no, porque ya está muy desinformado. Ya nada más tienes rojo ahí. Fíjate que nada más está durito donde está lo oscuro de la piel. Sí, nada más ahí se ve. Pues Erika, ¿qué les platicó? Erika estaba como que... Tenerosa de la primera visita, de lo que me hicieron, ¿verdad? Y ya la segunda vez que fui me dijiste, ¡ay, no, mamá! Pues sí, porque ya cada vez regresaba más hinchada y yo decía, ¡ay, ahora qué! Yo pensaba que era por lo que le aprieta, ¿no? Porque te aprieta para que te salga. Pero no pensé que fuera tanto. Y ya se empezó con el peor, peor. Y ya dijimos, no, mejor con un especialista que la vea, que la cheque y ya. Este, fue. Y lo bueno que ya prácticamente ya está saliendo todo. Hoy es el tercer día, que fue martes, en la tarde. En la tarde, como a las 5, empecé a hacerme el procedimiento. Porque este procedimiento de los fomentos con el medicamento y la medicina es la mañana, tarde y noche. Bueno, y ahorita ahí nada más es... lo veo. ¿La pomada? Nada más ahí en la parte oscura. ¿Te va bien? Sí, un poquito más acá arriba y acá. A ver. ¿Y yo la veo? Es, creo que es mucha. Así. Ya. Siempre lo hago en un espejo, amigos, ¿eh? Pero ahorita... Es que te vea con la mano, pero como no me la ve bien, acabo de rezar del polvo. No, está bien. Entonces así. Presto y muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Sí, ya. Hasta siento que te bajó el cachete. De la apretada que te dieron. De la apretada y me lo desinflaron por completo. Pero son de los dos lados, sí. Sí. Se ve más desinflada la cara. ¿Qué te agarraba también de aquí? No. ¿No? ¿Voy a ir? A ver si se me bajan los cachetes también. Ajá. Porque siempre he sido que he sido de cachetes. Pero cuando me río, más se me hacen así las bolas arriba que de aquí. Parezco hamster. Bueno, bueno. Pues sí, amigos, esa es la cuestión. Y pues, no sé si vaya a la segunda cita, dependiendo de cómo esté. Pues dependiendo de cómo te sientas también. También. También hay que ver si se quitó el granito y si hay que hacer algo al respecto. Sí. Porque si sigue por ahí, si sigue por ahí la bolita. Sí. Se va a volver a formar. Se va a volver a formar. Entonces. Y eso otra vez. Entonces debo de terminar esto hasta que se acabe. Así es de que veremos en qué termina toda esta aventura. Aventura aventurosa. Nos queremos mucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No sé a qué lo les enviendo. Ok. Ya andamos acá arriba. Buenos días. Dile a los amigos. Eden. Hola. Tempranito. Hoy se despertó Eden con ganas de venir a jugar. Y ya me subí yo porque Erika está cansada. Está acostada. Me subí yo al nene aquí. Y qué creen, amigos. Que ya llegó la malla. Ya llegó parte de la malla. Miren. La tengo aquí puesta provisionalmente en este pedacito. Porque le da todo el sol al nene. Y entonces con esta pues ya le tapó ya un poquito el sol. Ya compré la pintura para ponerle a las varillas este botecito. Y me traje un cafecito aquí porque pues es temprano. Son las ocho de la mañana. Y está el nene. Se despertó temprano que quería venir a jugar. Y me vine con él. Un cafecito. Ya voy, mi amor. Ahí te voy a mecer. Espera. Espera. Buen día a todos. Hoy es sábado. Tres de febrero. Miren este nene cómo está. Ya lo puse más cómodo ahí en el columpio. Está bien contento ahí, miren. Pues comencemos a pintar, amigos. En lo que está el nene ahí. Meciéndose. Ya viene el agua. Y el agua nos va a oxidar. Está haciendo mucho sol, amigos. Ya vienen los tiempos de calor. Ya se acabó el columpio. Me hizo más, bebé. Sí. Más. Ya quedó esta bien pintadita. Y así voy a pintar todas. El nene sigue meciéndose aquí, miren. Ya se está durmiendo. Duermete, papacito. Duermete. Duermete, papá. Duermete. Aquí están desayunando mis dos nenes. Los pollos. Los pollitos están desayunando. Una tortilla española con huevito que les preparé. Frijolitos refritos y guacamole con tortillitas carrientes. Y ya se comieron un plato de papaya, miren. Papaya también nos lo dejó el bebé. Y este plato es de mi reina. Andamos aquí en la cocina ya preparando, amigos. Miren. Ok. Ahorita le vamos a hacer otro cafecito a Erika. Buen día. Hola, queridos amigos. Hoy sigue siendo sábado 3 de febrero. Yo me dispongo a preparar un rico mole de olla para mis criaturas. Para ellos, a la hora de que le vaya a poner el chilito ya preparado, pues mejor le saco verdura y le saco carne con el caldito. Y ya. Está mi carne aquí dando los primeros herbores para retirarle la mugre, que ya saben. Es espinazo de puerco. De la cabeza es el espinazo. Entonces ahorita le voy a quitar la sangre. Y aquí me dispongo a preparar todas mis verduras. Voy a preparar a limpiar mientras me veo algo en la televisión. Mis niños están ahí en su recámara porque Erika no se siente muy bien el día de hoy. Así es de que vamos a trabajar. Pues aquí está, amigos, el molito de olla. Ya listo. Y preparé un arroz que le piqué. Pues metí al procesador apio, zanahoria, calabacita. Y quedó bien ralladito. Tiene incluso apio. Y ya está listo. Y son cuarto para las tres. Así es de que está perfecta para la hora de la comida. Buen provecho. Y para cerrar con broche de oro. Un postrecito. Unos platanitos machos fritos. Con crema. Y ya no acabó de comer porque según se mordió la lengua. Está como y como las estas que quedaron de las palomitas. Y un poquito de leche condensada. No. El nene se mordió hasta la lengüita. Se mordió de estar masticando. Estaba masticando con mucho ahínco. Carne. Un trozo de carne o elote. Era carne. Ah, carne. Y que se muerde. Y que pegue el grito. Estaba saboreándolo bien rico. Bueno. A mis criaturas también. Ahí está. ¿Qué estás haciendo, bebé? Hoy es domingo. ¿Cuatro de febrero? ¡Bravo, bravo, bebé! ¿Ya te oyó la tía Toya? No oyó. ¿No te oyó? ¿Y qué es lo que quieres? ¿Quieres a la Frida? Quiero a la Frida. ¿Quieres a la Frida? ¿Que te preste la tía Toya a la Frida? Ajá. Ok. No le damos a la tía Toya. Tía Toya. ¿No se despierta la tía Toya, hijo? No se despierta. ¿Traes un gallo aquí? No. Buenos días, amigos, diles. Voy a romper la cámara. ¿Vas a romper la cámara? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya va a estar. ¿Por qué no estás arreglado? Otra vez a tía Toya. ¿Otra vez a tía Toya? Ok. Bien. ¿No la vas a dejar dormir? No la voy a dejar dormir. Ok. ¿Por qué no estás arreglado? En el emisión. En el emisión. En el emisión. Mi abuelito. Está cantando las mañanitas. Es de hace rato. Ahorita te llevo a Frida. Ahí voy, mi amor. Abre el venida a tu abuelita que me abra para que suba. A Frida. Ok. Ahí voy. Ahí voy, mi amor. Y ya madre, con una calceta de una y una. Y de él. Sí, con una y una calceta diferente. Ay, qué cosa tan hermosa. Ay, qué bonito se ve mi bebé ahí. Qué cosa tan hermosa. Y nuestro domingo 4 de febrero. Miren. Es la Panchita. Así. Y la tía Klaus. Toma. Toma. Pues toma. Y la tía Klaus. Y la tía Klaus. Miren. No. No. Ay. Ay. Vamos a comer salveo. Sí. Y la tía es la unirú. Sí. Sí. Aquí. A ver. Aquí. Guácala. Una nalga. Una nalga. Otra nalga. Y la fría. No. Ay, güere. No se cansa este nena. ¿Dónde está la piña? La piña. ¿Dónde está la piña, papá? La panchita que es donde la dejó. La panchita donde dejó la piña. Y la fría donde la dejó. ¿Dónde está la piña? La piña. Ay. ¿Dónde está la piña? Acá está la piña. Acá está la piña. La piña. La piña, papá. Este juguete es de la panchita. Cállate, panchita. Ya. No. No. No está bien. No. Mira. Panchita, mira. Ahí va. Ahí va. Ven. Ven. Mira. Ven. Tráela. Mira, mira, mira. Vérate, papá. Ven. Ahora. Avientasela. Avientasela. ¡Aaah! 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 Fuerte. Fuerte. Avientasela. ¡Aaah! ¡Eso! Pues este, este domingo aquí vamos jugando con el menú. ¡Réstame! ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! Me encantaban en las mañanitas que la quiso salir de la cama. ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Está bien loca! ¡Está bien loca! ¡Eso está bien loca! ¡Ay! ¡Eso está bien loca! ¡Fuerte! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Le dio la... ¡Le dio la cabeza a ella! ¡Aja! ¡Aaah! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Otra vez, amor! ¡Otra vez! ¡Fuerte! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Quítasela, papá! ¡Quítasela! ¡La Frida! ¡La Frida es la señora aquí! ¡Que no le gusta mucho el descapague! ¡Y pone en paz a la... ¡A la pachis! ¡A la pachis! ¡La pachis es esta blanca y ella le haría lo que... ¡¿Hace para allá?! ¡Hace para allá, dice! ¡Ya me quito, bebé! ¡Sí! ¡Ahí me nervió! ¡Ya anda todo colorado! ¡Todo chapeado de lo que le ha jugado! ¡Va! ¡Échala ahí! ¡Fuerte! ¡Fuerte, mi amor! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dáselo! 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 ¡¿Por qué no se lo das?! ¡Otra vez, mi amor! ¡Ay, la Frida se enoja! ¡Mira, la Frida se enoja! ¡Dire, cálmate, Frida, por favor! ¡Cálmate, Frida, por favor! ¡Eso! ¡Corre, Pacha, corre! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Es un domingo inolvidable! ¡Aquí cerramos este vlog de hoy! ¡Esperamos que tengan un... ¡Aquí está será para allá, para allá! ¡Para allá! ¡Para allá, para allá! ¡Para allá! ¡Para allá, como el de él y aquí! ¡Andamos jugando con nuestra clase! ¡Buen día, gracias!